Mita Tapia Escuela de Maquillaje Profesional es un espacio dedicado a la enseñanza de este arte creado con el deseo de poder transmitir conocimientos y experiencias adquiridas. Ser maestra ha sido muy gratificante, ya que en el desarrollo de clase a clase se puede observar como las alumnas van potenciando su estilo, su esencia y eso sumado a todo el conocimiento de técnicas y todo lo que se les brinda, hacen de ellas unas excelentes profesionales. El único requisito que yo pido para ingresar a la escuela es que esta profesión sea subfaciente. Ha sido una experiencia súper linda, ella es súper atenta con todas las alumnas y la verdad este curso me ha inspirado y me da ganas de seguir aprendiendo. Es una experiencia inolvidable, realmente me encantó entrar a este curso, Anita es una persona muy talentosa, sabe mucho y lo que espero es seguir con esto porque me encanta y nada, seguir los pasos de Anita. La experiencia ha sido inolvidable, ha sido increíble, Anita es una persona muy profesional, una persona que es dada a su trabajo y nos ha enseñado muchas cosas, todo lo que sabemos es gracias a ella. Es una persona aparte de muy profesional, una persona muy increíble, muy amable y muy amada. Gracias. 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 Gracias.